señoras y señores miren lo que les traigo el día de hoy un 2021 honda y sonata es y increíble lo que ha hecho honda y con este carro increíble está súper precioso deportivo moderno tecnología de todo está increíble no se sabe ni por dónde abre el baúl seguro sólo es interno bonito espacio vamos a ver si trae ante repuesto de verdad o si trae una de esas llantas pequeñas llanta pequeña herramientas está increíblemente bonito señores les voy a dar un shot también de las opciones que trae en la hoja de dealer el frente hasta increíble este carro coreano empezó allá en los finales de los 70s motor de 2.5 litros o sea que estos caminos bonitos cuatro cilindros vamos a ver el interior les voy a enseñar la hoja del dealer para que usted pueda parar la pantalla y pueda ver y apreciar todo lo que trae estimado en carretera 32 millas por galón perdón 38 por galón y en la verdad es de 32 28 en la ciudad 38 en la autopista bonito espacio trasero tres adultos perfectamente un bonito espacio el techo una consola también buena pantalla la transmisión se cambia a través de estos botones este vehículo fue ensamblado en montgomery alamama corea produce 41 por ciento de sus partes y 45 por ciento es producido en canadá y estados unidos interesante bueno como siempre hay que tener un drive aquí de sport usted puede acostumbrar hacer el setup a su preferencia tiene un módulo normal y un módulo smart ok normal está bien y a la misma vez cambia en la pantalla el drive mode the smart the custom the sport normal bien a ver vamos a dar una vuelta a ver que tal el motor señores definitivamente que se ve poderoso recuerden que estos carros son cortesía de enterprise renicar muchas gracias por mirar el vídeo si les gustó dale like y nos vamos a la próxima muchas gracias